Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, comenzando una nueva receta. Hoy les traigo una ensalada de papa con atún y un toque especial de mayonesa. Entonces, quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta. Y de verdad que es una ensalada maravillosa porque ya esta mayonesa la va a dejar más cremosa y la combinación de papa con atún es perfecta. Y aparte de eso, le vamos a colocar otros ingredientes que le van a dar un toque bien especial. Entonces, quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta y haga ahí para toda su familia, sus amigos, que es deliciosa. Y si aún no has inscrito, inscríbase, dele ya un me gusta a esta receta y activa la campanita para que le notifique toda vez que saquemos una receta nueva. Y dejen los comentarios de dónde nos está viendo, de qué país, de qué ciudad, para mandarle un saludo. Les vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces, vamos a comenzar esta salada con atún con ese toque especial de mayonesa. Entonces, para ella vamos a necesitar, es muy fácil de hacer y queda estupenda. Entonces, yo tengo aquí unas papitas cortadas en cubitos, yo tengo un kilo de papas. No las dejé muy pequeñas, más bien grandecitas. Tengo un agua aquí hirviendo. Cuando ya comience a hervir, vamos a adicionarle estas papas para que ellas cocinen. ¿Cuál es el punto ideal? Cuando coloquemos un tenedorcito, consigamos entrar en ellas, ahí está en el punto ideal. No las dejemos pasar mucho para que esto no nos vaya a quedar muy cocinadito. Vamos a colocar esto aquí. Bueno, ahora vamos a dejarlas entonces llegar a ese punto. Y adicional con nuestras papas, vamos a cocinar unas zanahorias. Ella las corté un poquito más pequeñas que la papa. ¿Para qué? Porque como la zanahora es más durita, para que estén las dos al mismo tiempo. Y ahora aquí vamos a adicionarle sal. Vamos a colocarle, ya cuando el agua hierva, que esté bien caliente. Porque si se lo colocamos antes, va a tardar más este proceso de hervir esta agua. Le vamos a colocarle más o menos una cucharada sopera de sal. Y vamos a dejar que esto cocine. Yo les voy a mostrar cuál es el punto ideal. Bueno, entonces ya pasaron 10 minuticos y ya están en el punto ideal que queremos. O sea, ya cogemos un tenedorcito, vamos a apagar ya el fogón. Cogemos un tenedorcito y conseguimos entrar en la papita. Miren cómo conseguimos entrar en ella, está en el punto ideal. Entonces, vamos ahora a hacerle un choque térmico a esto para que no continúe cocinando y para ese proceso. Vamos a llevarla. Bueno, entonces ya le hicimos el choque térmico para que pare de cocinar, porque si no nos va a quedar muy blandita. Ahora, entonces, vamos a adicionarla al recipiente donde la vamos a servir para adicionarle los otros ingredientes y que nos quede bien especial. Entonces, vamos a colocar todo esta papita y esta zanahoria aquí. Ahora, entonces, vamos a comenzar a darle el toque especial a esta ensalada, colocarle los otros ingredientes que la van a dejar más deliciosa. Aquí yo tengo un tomate y medio. Le quité todas las semillas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estas semillitas, ellas sueltan mucha agua, entonces lo dejé sin semillas. Vamos a colocarle. Aquí tengo un pimentón picadito bien pequeñito, equivale más o menos a 100 gramas. Vamos a colocarle ahora también. Bien, aquí tengo 100 gramas de un pimentón amarillo picadito en cuadritos. Usted puede, si no le gusta, puede retirárselo, adicionarle otros que usted desee. Aquí yo tengo media cebolla picadita en cuadritos. Cebolla morada le estoy colocando. Si no le gusta la cebolla, puede hasta usar la ralladita. Ya usted decide. Aquí yo tengo 100 gramas de aceitona. Las piqué bien pequeñiticas. Le dan un toque bien especial a esta ensalada. Y ahora, el toque más especial, el protagonista de esta ensalada. Aquí yo tengo 2 láticas de atún en aceite. Entonces, vamos a adicionársela. Ahora, aquí para darle un colorcito a esta ensalada, vamos a colocar cilantro picadito. Todo esto a gusto. Si a usted no le gusta el cilantro, puede retirarlo. Y ahora, entonces, para darle una cremosidad a esta ensalada de papa y atún, vamos a ponerle mayonesa para que le dé esa cremosidad y nos quede bien delicioso. Aquí yo tengo 500 gramas de mayonesa. Si usted quiere hacer una cantidad mayor, es solo colocarle más. Y ahora aquí, entonces, vamos para que realce más los sabores, vamos a darle, colocarle unos condimientos que nos queden bien ricas. Vamos a colocarle una pimienta negra y ahora vamos a colocar sal al gusto. Entonces, ya va viendo más o menos qué tanto le gusta de sal. Y para darle un toque bien especial, vamos a colocarle un buen hilo de aceite que nos va a dejar esto bien delicioso, esta ensalada. Está un olor espectacular. Ustedes no se imaginan. Ahora vamos a comenzar a revolver bien estos ingredientes para que se nos incorporen. Vamos haciendo despacio para que no se nos vayan a quedar como un puré de papa, sino con calma vamos revolviendo. Esta ensalada realmente es deliciosa, con toda esta mezcla de sabores. El atún la deja maravillosa con la papa y la mayonesa. Encantadora. Bueno, ahora les voy a enseñar un secretico básico para decorar y darle un toque bien especial a esta ensalada, bien básico. Entonces, yo aquí descasqué un tomate con un descascadorcito para que nos vaya completica. Ahora vamos a coger y vamos, esta partecita que queda doblada del tomate, vamos apretándola aquí y vamos girando, bien apretadita, a que nos salga bien linda esta rosa. Vamos apretando, girando, vamos bajándola bien apretadita y ahora la vamos a girar por el otro lado. Y miren qué toque tan fácil, tan básico, bien básico, bien básico, pero que le va a dar todo un toquecito bien especial, bien bonito a nuestra ensalada. Ahora aquí en los laditos vamos a colocarle unas florecitas de cilantro, como haciendo forma como si fueran unas hojitas de esta rosa. Y así nos queda. Mire cómo es de fácil, algo bien, bien básico, pero que hace toda la diferencia al momento de colocar este plato en la mesa. le da un toque bien especial. Miren esta ensalada tan fácil de hacer, con ingredientes básicos que podemos ir jugando con ellos. Cómo queda esa explosión de colores de maravilloso. De verdad que haga ya esta receta en casa, porque los va a sorprender a todos. Y si quiere, finaliza con un toquecito así de decoración bien básico, con la cáscara del tomate y un cilantro que le queda todavía más bonita. Entonces haga ya esta receta. Y yo mientras tanto voy a probar a ver cómo nos quedó para contarles y para antojarlos también. Espectacular. De verdad que quedó encantadora el sabor de esa papa con atún, con la mayonesa, la zanahoria con todos esos ingredientes quedó de chuparse los dedos. Haga ya esta receta y disfrute con toda su familia, con sus amigos. Miren cómo queda de linda. Aparte que en la mesa tantos colores se ve espectacular. Y si la quiere, la coloca en la nevera que todavía le va a quedar mucho, mucho mejor. Y a usted que ya es inscrito, sea bienvenida o bienvenido a nuestro canal. Y usted que todavía no se inscribió, inscríbase, denle un me gusta a esta receta y active la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras recetas, que nuestro compromiso es todos los días. Entonces nos vemos en la próxima receta. Chao.